Gracias por la invitación, ya a mí me urgía, Sabi. Ah, pues esta es su casa, güey. A mí me urgía ya, eh. Además, ¿qué más podemos pedir, güey? Tenemos botana, tenemos cervecita, el partido... ...y sin vieja. ¿Por qué? Porque es noche de hoy. ¡De hoy, güey! Oye, ahorita, y acabándose el partido, nos echamos una reta de Xbox. Es la revancha, güey. Ahorita, ¿quién nos va a molestar, güey? No, nadie está. Felicidad. Felicidad pura. Llama a tu vieja, güey. No, no ha timbrado esta madre. No, no, papi, es que está ahí. ¿Dónde? ¿Alexa? Mi amor, ¿qué haces aquí? ¿Por dónde entraste? Por la ventana, ¿por dónde más? ¿Por la ventana? Sí, por la ventana. Estamos en un piso de 24. ¿Y qué tiene? ¿Porque soy mujer no púscalar o qué? Mi amor, a ver, perdón, pero es que no te estaba esperando. Te dije que iba a venir el partido con mis amigos. ¿Y a quién sí estabas esperando, Mar? ¿A quién sí? ¿Eh? A nadie. No, yo a nadie. ¿Tú? Yo. No, yo a nadie. Bueno, ¿y tú? Yo tampoco estaba esperando a nadie. A nadie. O sea, no me estabas esperando. Pues no, la verdad no, mi amor. No te estaba esperando. Párate, párate, párate. ¿Qué fue lo último? ¿Qué fue lo último que te dije ayer afuera de mi casa? ¿Adiós? No. Antes. ¿Antes de eso? Sí. ¿Que te prestara un rastrillo? No, antes. Ah. Ah, que te gustaba que te nalgueara. No, antes. ¿Antes de eso? Sí. Ah, me dijiste, ahí nos vemos. Ahí nos vemos. ¿Y ya me vine para acá? Ahí nos vemos. ¿Captas? ¿Captas la idea? No, captas. ¿Te dije dónde? ¿Te dije dónde nos íbamos a ver? No. Ahí está, aquí estoy. Aquí nos íbamos a ver. Sí, ya te vimos. Aquí nos íbamos a ver. Ay, aquí nos íbamos a ver. Digo, perdóname en meta, pero se supone que hoy era la noche de hombres, porque tú no le dijiste nada. Sí, sí le dije, mi amor. Te dije que venía con Sean y Yamila a ver... Mira, yo no te creo nada, porque eso es lo que todos los hombres dicen para que se escapen de las novias e inviten viejas. Eso es lo que están haciendo de seguro. A mí no me quieren ver la cara. Estás exagerando, mi amor. Estás otra vez en otro ataque de celos. Vete a la casa y... Un poquito. Mi amor, ¿qué estás haciendo? ¿A qué huele? ¿A palomitas? No, aquí huele a perfume de mujer. Ay, mi amor. ¿El de ella? A ver, a ver. No, 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 no es el mío, porque yo uso perfume caro y ese es barato. Escúchame, ¿te ofrezco algo? ¿Quieres unas chichelitas o palomitas? Perdón, no. Perdón, qué vergüenza. Tú no me vas a ofrecer. ¿Tu amigo? ¿Tu amigo? ¿Tu amigo me quiere ofrecer algo, Mar? ¿Sí? No, no me vas a ofrecer nada. No, no me ofrezcas nada. Ya se va. Aquí el que me va a ofrecer algo es tú. Yo te voy a... Disculpa, ¿quién es esta vieja? A ver. Yo ya sabía, yo ya sabía que aquí había algo que estaba pasando. A ver, a ver. Esta vieja nueva, cállate. Aquí se ve, se ve bien golfa. ¿Me permites explicar? Se ve que es una facilota. Se ve que es una, una, una fácil. ¿Eh? Se ve que es prepago. Es lo que se ve. ¿Eh? Se ve rara, fíjate. No, si, si, si lo golfa fuera un Dolores, gritaría todo el día. ¿Eh? Es mi novia. Yo me voy. ¿Ves que no estoy tan, tan equivocada? Se le notan los gustos. No, de verdad. Mira, yo, yo la verdad, no quiero arruinarles la fiesta. De verdad, ¿eh? Yo creo que mejor ponemos el Netflix y nos ponemos a ver Mariposa de Barrio. Ay, a mí me gusta el mariposa de Barrio. Yamil, ¿qué estás haciendo, güey? Mi amor, no, no vamos a ver Netflix. No. Ni Mariposa de Barrio. Nos juntamos para ver el partido. ¿Y no lo podías ver conmigo en la casa? ¿A ti no te gusta el fútbol? ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No me grites, no es tu casa. Alexa, ¿te puedo hacer una pregunta? Lo que quieras. Estoy para servirte. Ay, yo sabía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién fue esa vieja? ¿Tienen alguien encerrado aquí? A mí no me van a ver la cara de tonta, ¿eh? ¿Dónde está él? ¡Dame la cara! Niña. ¿Eh? Es mi computadora electrónica. Y se llama Alexa. Ay, así le dicen. Así le dicen. ¿Eh? Eso. No. Es que... Y encima. Y encima. Se llama como yo, Alexa. Sí. Qué casualidad, ¿eh? Yo de verdad espero que ya no me tengas más sorpresas, ¿eh, Omar? No. No. ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué prudente? A ver, yo voy yo. Ah, eh, 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 eh. Esta es tu vieja, cuídala. ¿Eh? Es mi casa. La Alexa es la vieja de todos ustedes y seguro la que acaba de llegar es la tuya, Omar. ¿Cómo que...? Te caché en la movida. Te caché, yo voy a abrir. No, mi amor. ¡Yo voy a abrir! Es la... Güey, es mi casa, güey. Aquí pidieron una... Una Hawái. Dile, no creo. Alexa, ¿qué haces aquí? Que estoy para servirte. ¡Ah, sí! ¿Quién te habló, vieja? ¡Falsa! Claro, no. Hay que... Perdón, perdón, perdón. Ella no entienda. ¿Se conocen? ¡No! ¡Claro, claro! ¡No! ¡Muy bien y muy bien! ¡Claro que sí! ¡Dóme! ¡Sí! ¡Dómela! ¡Te voy a dar ilusión! ¿Tú le dijiste Pepe? ¡Ay, ese es el TikTok! Pepe, Pepe. Es un TikTok que está muy famoso. Váyanse a divertir, ¿eh? ¿Cómo sabes? Diviértase. ¡Noche de chicos! ¡Noche de chicos! Venga, venga, güey. Ya se fue. Ya se fue. Venga. Híjole, qué vergüenza de veras, muchachos. No, no, tranquilo. Pero... Papi. Güey, la neta te compadezco, güey. No, no. Yo no sé cómo tú le haces. ¿Esto has visto el tiempo? No, no. No han visto lo peor. ¿Es lo peor? Bueno, pero ya se fue, ¿no? Sí. Ya. ¿Podemos ver el partido? No. Pues sí. Digo. Al menos ahora sí va a ser noche de chicos, ¿no? ¡Venga, ese ánimo arriba! ¡Venga! 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 ¿Y tú? ¿Y tú qué? No, no, no. Que yo tampoco la aguanté. No he entendido, mío. ¡Venga! 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 ¡Que se sienten! ¡Salud! ¡Noche, chicos! ¡Vamos a ver! ¡Mariposa del barrio! ¡La mariposa! ¡No lo apagué, Pedro! ¡Ey! Oigan, ¿sabe qué? Vamos a ver Tonight mejor, ¿no? Sí. Claro, claro. Ustedes ya se dieron cuenta. Está aquí con nosotros los protagonistas de Súbete a Mi Moto, Jamil y Shiaq. Y además, el youtuber más loco y cachondo y locochón está aquí. Mario Aguilar, quédense con nosotros. Eso se llama Tonight.